Dando vueltas en la cama Sin saber lo que me pasa hoy Sin saber qué hacer Tantas veces he perdido O he seguido mi destino De autodestrucción A veces creo que este mundo me culpó Por no saber acusarme a su dolor Otra vez Toda esa rebeldía Que perdía el camino Por dejar de creer Siento el peso de la vida Y al llenarse es una vía más Fácil para ser A veces creo que este mundo me culpó Por no saber acusarme a su dolor Otra vez También tenemos para presentar material nuevo Lo nuevo de la banda Los Misterios Se trata del segundo corte difusión Del nuevo disco de la banda Que lleva el nombre de Relatos de Adversidad Y cuenta con la participación de Ignacio Bollo De Luceros El Ojo Daltonico Vamos a conocer lo nuevo de Los Misterios Seguiré sobreviviendo Es la nueva canción Y por supuesto El Facebook oficial de la banda Es www.facebook.com Barra Los Misterios Vamos entonces a conocer este nuevo adelanto Este segundo corte difusión Del disco Relatos de Adversidad Los Misterios Haciendo Seguiré sobreviviendo El Ojo Daltonico Entre risas y lamentos Entre risas y lamentos Perdido en notas que buscan narrar Sentidos, relatos, diversidad Surcando las obras en esta irrealidad Seguiré sobreviviendo Entre fiestas y entierros Entre fiestas y entierros De causas que mueren antes de empezar De buitres que buscan aventajar Acechan las garras de la urbanidad Sé que el tiempo es Mi testigo fiel Y al final de todas las derrotas Seguiré Sé que el tiempo es Mi testigo fiel Y al final de todas las derrotas Seguiré Que me gustan las garras de la vía Y al final de todas las garras Seguiré Y al final de todas las garras Y al final de todas las garras De la rosa Seguiré Seguiré sobreviviendo Seguiré sobreviviendo Seguiré sobreviviendo